Y me llevo en la luchera, un buen par de masallas, una es para ti Y deseo que llegara el recreo, encontrarte para así conocerte y castigarte de mi Los amores de telenovela, ni tampoco de novio, solamente es amor, es amor Mis papás se ríen de mí, cuando les digo que al verte yo suspiro por ti Te daré el mejor de mis juguetes, chocolates y como en las películas, también una flor Roja de color Dame, dame por qué es un sonrisa, y una son de alegría Dime por qué es un sonrisa, y una sonrisa, y una sonrisa Quiero saber Dime por qué es un sonrisa, y una sonrisa, y una sonrisa, y una sonrisa, y una sonrisa Y una sonrisa, 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 y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!